en muchos espacios. Ricardo, ¿Cómo estás? Contento de escucharte, mi querido Enrique Lascano, y y tienes toda la razón, y y te voy a hacer una reflexión, además, antes de de comenzar mi punto de vista. Venga. No solamente esta semana, yo creo que los que. Sí, pues es un tema. No solamente convivimos, los que estamos muy cerca del género femenino, pues, es un tema que tenemos que tratar todos los días del año. Sí. Porque cuando se trata de derechos, los derechos no descansan, mi querido Enrique. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí, me parece que es un tema de la agenda cotidiana, sobre todo a partir de lo que sigue pasando en el país con las mujeres, Ricardo. Es correcto, pues, mi querido Enrique, fíjate que precisamente, y quiero aquí hacer una anotación especial de congruencia para todo nuestro auditorio, que no se pierde este programa, y Superestéreo Milet, que no se celebra el Día de la Mujer, se conmemora, se recuerda la lucha de las mujeres, porque algunas personas que por supuesto se respeta que que no, 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 que confundan la fecha con una celebración. No, 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 está, haces una aclaración muy pertinente. Sí. Y digo yo, bueno, no, porque la hice yo hace unos minutos, dije, a ver, la celebración tiene una connotación festiva, y la otra, en términos de de semántica o de la raíz etimológica, es conmemoria, ¿No? Es correcto. Y hay que recordar lo que pasa con las mujeres. Exacto. Lo que pasa con las mujeres, y lo que ocurrió precisamente para que hoy ocho de marzo, se conmemoria a nivel internacionales y internacionales de la mujer, que es precisamente un incendio donde fallecieron más de una veintena de mujeres que trabajaban en un taller de sastrería de costureras, y que las dejaron encerradas precisamente por establecer una lucha de derechos laborales, no les permitieron la salida, se incendiaron y fallecieron, y ese es el origen del por qué se conmemora con tristeza, y sobre todo con anhelo que los derechos de las mujeres lleguen a todas las la rita, a todos los rincones del mundo, pero fíjate, querido Enrique, y querido auditorio, que como nunca antes en nuestra historia, en la historia de México, este particularmente este ocho de marzo, la presencia en la vida pública, pues no solamente de organizaciones, sino de movimientos feministas, se convierte en un factor de igualdad de género, y esto juega un papel cada vez más relevante en la actividad política, en la actividad legislativa, en la actividad judicial, y por supuesto, como nunca antes lo habíamos visto en la participación de gobernantes del género, del género femenino. Por supuesto, la agenda feminista, la agenda de las mujeres, es muy larga, hay una agenda pendiente de muchas cosas por lograr, que es tan importante como garantizar los derechos humanos para todas y para todos, incluyendo por supuesto el género femenino. Quiero hacer un comentario que se ha dicho, pero que hay que volverlo a recordar, que en la pandemia que acabamos de pasar, la de COVID-19, que si de por sí había una condición laboral muy adversa para las mujeres, ahora precisamente en la pandemia se vio todavía más nermada, porque según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, casi catorce millones de mujeres perdieron sus empleos de manera definitiva, principalmente en América Latina. Recordemos que hay familias encabezadas por mujeres, donde cada vez son más mujeres que se hacen cargo de un hogar, donde además de ser ese pilar económico, son el eje de desarrollo de de sus hijos, de nietos, de sobrinos, donde lo hemos visto de manera muy tradicional en nuestro país, son las amas de casa, además, pilar de un hogar. Y además, otra cosa más que sucede en nuestro país de manera más frecuente, es la condición de madres adolescentes. México ocupa el primer lugar mundial de madres adolescentes, y esto le restringe a millones de chicas, jovencitas, menores de edad, la posibilidad de continuar con su educación y de oportunidades laborales, precisamente porque no cuentan con esos eslabones de preparación suficientes para encontrar, pues no solamente el cumplimiento de sus derechos sociales mínimos, no es la que no encuentran trabajo, por ende, no pueden mantener a sus hijos, y eso se convierte en una cadena de desavenencias, que también tenemos que hablar de este tema con nuestras hijas, para que entiendan la problemática, y por supuesto que se cuiden, por lo que hace también a la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, y la psicológica, que se ejerce contra las mujeres, esto se ha ido incrementando, y también se agudizó tristemente en la pandemia. También hay que decirlo con toda realidad, el feminicidio ha sido la constante en las estadísticas criminales de todo el país, de todas las entidades federativas, sobre todo entre las mujeres de diez y veinticinco años, de veinticinco años, también quisiera hablar acerca del tema de la trata de personas, donde tristemente este delito que agravia de manera muy sensible a la sociedad mexicana, pues se ha presentado con mucha, con mucho ímpetu, y esto habla también de falta de comunicación, de prevenirlo en casa, y por supuesto de la lucha institucional contra estos delincuentes que no merecen perdón alguno. Las mujeres en México, querido Enrique Auditorio, han trazado una ruta de defensa en esta participación y diseño de políticas públicas, pero estoy convencido que la gravedad del asunto debe de ser una prioridad en la agenda política de tanto los gobiernos locales como el federal, y se deben de potenciar las figuras de liderazgo de las mujeres con alto sentido social, porque ellas son las que luchan por los los derechos del gremio, son auténticas las luchas que hacen las mujeres, donde se incluye, y quiero decirlo ahora, principalmente a las amas de hectáreas, a las campesinas, a las indígenas, a las madres de familia, como ya lo refería, a las estudiantes, las legisladoras, las buscadoras, que ahora son unas personalidades que se encargan de tratar de encontrar a toda la familia desaparecida en todo el país, y todas aquellas deben de ser ejemplo para el enorme conglomerado vulnerable que es el género femenino en nuestro país. Debemos de crear, amigas, amigos, una gran alianza que vincule a todas las organizaciones feministas, los hombres nos tenemos que involucrar, no verlo como un problema de las mujeres, es un problema nacional, y mantener una lucha uniforme y sistemática para el diseño y cumplimiento de que estas políticas públicas realmente sirvan a nuestras hijas, a nuestras nietas eventualmente, a nuestras esposas, hermanas, porque nuestro país tiene una riqueza inagotable de mujeres valiosas, artistas espléndidas, juzgadoras de alto calibre, profesionistas altamente capacitadas, pero también un preocupante porcentaje de mujeres sin oportunidades, sobreviviendo a su suerte. Hoy es una responsabilidad de todas y todos facilitar e impulsar los derechos para las mujeres, y sirva a esta fecha, el próximo ocho de marzo, para reconocer su lucha, y recordarlos el largo camino que aún queda por recorrer, mi querido Enrique Lascano, amigas y amigos que nos acompañan, pues hasta aquí mi comentario, sirva para conmemorar, para seguir luchando, y estamos los hombres, los hombres universitarios, los hombres citadinos, la gente que amamos a la ciudad de México, al estado de México, a todos los que nos escuchan, en favor de las mujeres. No celebramos nada, conmemoramos la lucha, y seguimos a su lado. Muchas gracias, mi querido Enrique, y es hora de comer, así que provecho para todos los que nos escuchan. Un abrazo, maestro. Ricardo Peralta, muchas gracias. Gracias, Ricardo, Ricardo Peralta, usted lo conoce.